este juego nunca lo voy a darle empezar dígame como está el volumen mismas canciones sucedieron cosas por toda la tierra en Asia hubo registros de inundaciones por la lluvia tal cual como en la serie América fue testigo de un verano frío siete chicos que se encontraban en un campamento no sabían sobre el inicio de una aventura en un mundo desconocido Sora, ¿qué es esto? este lugar no es para dormir y montar una tienda de lona ¿qué voy con ese comercial? deja de atacarme elmo voy a poner más comerciales pero ¿qué podemos hacer? bueno, aquí tranquilito ya sabemos que ellos estaban como en un paseo ¿qué frío hace? ¿qué pasa? algo comenzó a caer del cielo ¿esto es nieve? es estúpido ¿nieve en mitad del verano? qué frío no es ningún error es nieve tienes razón y sigue cayendo ah bueno decía que este juego salió tai 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 chip es en easy easy está bien pero tai es tai ¿no? decía que este juego salió únicamente en Japón y por ende solo está en japonés pero un crack un crack que apareció al inicio de la presentación lo tradujo completamente o sea así como han hecho con tantos juegos obviamente de manera ilegal pero pues nada lo hizo y lo puso a disposición de todos para que lo juguemos así que bueno al final le agradeceré a esta persona si de pronto algún día ve me ve por ahí easy nieva en pleno verano ¿qué está ocurriendo aquí? podría ser debido a un tiempo anormal aparte aparte de que no podemos resistir mucho a esta nevada ¿qué es eso? allá hay una casa debajo podemos refugiarnos de la nieve lo tengo easy vamos a ir a buscar a los demás bien el easy me acuerdo que el easy era super crack con las computadoras que diga la peretería digo ¿qué? sí que viva la mentira es pero no 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 está bien decir que viva pero hay cosas que solamente se pueden jugar piratas como esto en español si lo quisiera jugar original estaría en japonés esta nevada es impresionante parece que ya se paró wow mira hermano mayor TK TK no me acordaba el nombre mira hermano mayor por todas partes está blanco nieve mat si es que los nombres están bien arriba los nombres están bien Nat aunque es verano ¿ustedes se vieron esta serie? ¿se la vieron? pónganme ahí si se la vieron de pequeños ¿será por el cambio climático? bueno hace unos años más bien porque puede que todas estén pequeñas este acampamento de antes ahora parece diferente Mimi este sitio es peligroso ¿por qué los del tiempo no nos dijeron nada de esto? ¿será que no nos movamos? ¿será para que no nos movamos y no nos marchemos por ahí? ¿por ahí? uy ahí está mal hay un error de ortografías por ahí H-A-I mueve el pato analógico para que el personaje se mueva mantén pulsado X para correr presiona el círculo para hablar ok bueno aquí la primera misión es hablar con ellos entonces ¡qué bonito! parece que la nieve acumular vías mmm qué frío no puedo creer que en realidad sea verano entonces corro con X wow esta nieve es maravillosa lo único que toca hacer es hablar con todos y ya está ahí que no se va que no se ven adultos estoy preocupado por nosotros esto no va no hay radio pensé que ahora ya funcionaría y las DJ evoluciones son igual que en la serie tal cual este chiquet tan pronto vio tan pronto como vio que esto se puso muy contento listos eso es wow la aurora boreal si se está escuchando bien o le subo un poquito alguien me confirma porfa qué bella aurora es tan romántica nunca había visto esto esto es raro no hay ninguna aurora en Japón los DJ Vies ahí le faltaron subtítulos esa parte es igual así tal cual creo que el agua no era verde era como azul no sé por qué ahí está verde y la canción épica y en japonés es que me gusta más creo que me acuerdo el nombre de todos ellos hasta de los enemigos es que esta serie me la vi varias veces como unas cuatro veces más o menos y me encantaba esta parte de la canción una vez Langemon, roto Langemon Gracias, chavos Gracias, bro Te voy a subir de aquí La madre que me sacó la rabia Se ha estupido, mamá No supe cómo hacerle, bro Y sí, Langemon es súper roto Ay, ¿estás bien? Sí Habla y sabe mi nombre ¿Qué? ¿Qué eres? Soy Coromon, he estado esperándote Coromon, esperándome a mí Sí ¿Qué está pasando? Primero, ¿por qué sabe mi nombre? ¿Tai? ¿Easy? ¿Se quiere estar solo? Yo también veo que estás bien Los demás están bien Y ese, creo que se llama Motimon Motimon, creo que ese es Motimon Motimon ¿Qué dice? ¿No estás solo? ¿Easy? Eso es Motimon, encantado de conocerte Él me ha seguido hasta aquí ¿Y qué será esto? ¿Aquí? ¿Y dónde estamos? Le faltan los punticos Esos que se veían en el Digimundo Que se veían como unos puntos ¿Sí se acuerdan? En los árboles En el piso En todo Esa es la isla archivo ¿En serio? El man que hizo El man que hizo la traducción Le faltó algo Metele un poquito de sentido Como era la isla File Seguramente le dio traducir todo Y bueno, le tradujo File Como la isla archivo F File ¿Faile o todo? Sí Isla File Ellos están diciendo eso Pero Deberíamos echar un vistazo Bien, tal vez puede haber algo Si subo por ese árbol También subo Bueno Tal vez puede haber algo Si subo por ese árbol Dale, ánimo Tú puedes Solo un poco más Es un poco más De llegar a la parte superior Ay, no lo mostraron ¿Puedes ver algo? Ahí Ese ahí está mal, ¿no? Ahí O sea Errores Ortográficos De los tractores Ese ahí No se usa ahí Es el El que lleva la A-H-I, ¿no? Ahí Que es referencia del lugar Está el mar Ese es el aire cantidad Pero no recuerdo Ese monte Hey, está ahí ¿Está bien? ¿Puedo subir yo? Le faltaron los signos De interrogación iniciales En español Si se usan en inglés, ¿no? Uh, ah, eso es Uy Bueno, voy a dejar de leer todo ¿Cómo se llamaba este? Kuagamon No me acuerdo Es un gran disimón Violento Está ahí Vámonos de aquí ¿Qué está haciendo? Eh Ah, burbuja de aire Nah Este es un disimón En fase Adulto, creo ¿Burbujas? Vámonos El Kuagamon El Kuagamon Todavía no sigue Tenemos que escondernos Por aquí Por aquí Espero que a los chicos Les vaya mejor ¿Estáis bien? Parece que se fue ¿Ah? Hay alguien Otra vez Este man Que hizo la traducción Toca contactarlo Para enseñarles Hay alguien ahí fuera Zora Ha sido muy peligroso Zora Takenouchi Algo así Takenouchi Matt Diamond No, mentira Matt Ishida Creo que es Tú también Tai Así que Estuviste con ellos Wow, chicos Joe Siempre grita así Joe Ah, sabe Joe Joe Takaishi Creo que sí Tú también lo lograste Chicos Parece que todos estamos bien A ver Guardemos Eh ¿Qué dice TK? Zora Tamaguchi Tamaguchi Y yo tuve Tamaguchis Serán geniales Será cuando me decían Los Ah, no Si se habían videojuegos Pero no eran tan buenos Era Super Nintendo Creo que Era lo único que había Este chaval Siempre traducción Castellana Espera Tokomon Vamos TK Takeru Takeru A ver Solo es hablarles Y ya Para que muestren Cada uno Su Digimon Motimon Motimon Ese ya lo vimos Hay muchas criaturas aquí ¿Dónde estaremos? No paras de preguntarte cosas Hay mucho que quieres saber Ese Asin Es Asin En cuanto se emociona Se le fue una N Se le fue una N al traductor Tsunomon Tsunomon TSU Me acuerdo que era difícil Y esa cosa que tienes ahí Otra vez Y esa cosa que tienes ahí Ah Soy Tsunomon Yo tenía el álbum Entonces me acuerdo también Que por las fichas Aparecía el nombre Parece que es Timmy Supongo que cada uno Es como es Y cada uno Se parece al Al dueño ¿No? Cada Digimon Menos el de este Uy Ese no me acuerdo como es A ver No voy a ver No, no me acuerdo Esa cosa rara Me ha seguido hasta aquí ¿Cómo era que se llamaba? A ver, a ver, a ver Si me acuerdo Dragonomon Bukamon No, re jodido No soy ninguna cosa rara Soy Pukamon Pero oíse Pukamon Y arriba Bukamon ¿Qué es esto? No soy esto Me llamo Pukamon Yo, parece que a ustedes dos Se llevan muy bien Ah, no he perseguido Y ahora estoy agotado Y la última Billomón Billomón Ah no, Billomón es la evolución Eh, palmón No, palmón no Esto parece una planta Dice que se llama Piocomón Ah, sí Piocomón Está bonita Eh, pues si me parece traducir Todo eso para ponerse a corregir antes Bueno, pues sí Pues quién sabe cómo lo tradujo, ¿no? Porque Si pudo Si pudo haber hecho Una revisión No sé Y haberse dado cuenta De tantas cosas ¿Habrá una diferencia entre géneros? Algún día lo sabremos Algún día, mi querida Sora Listo Guardemos Ah, what? Un momento Ah, no, mentira No, sí, está bien Quiero mirar que Ustedes estén viendo Lo mismo que yo veo En cuanto a dimensiones Sí Bueno, entonces ¿Qué son exactamente? Somos Monstruos digitales Pero ahí falta uno, ¿no? Eran más Dos, cuatro, seis Falta uno Digital Digital Monster Así es Ah, deberíamos presentarnos Soy Tai De quinto grado Soy Sora También del mismo grado Ah, sí Al principio se presentaba Soy Matt Pero no se presentaban así Si no se presentaba El locutor Los presentaba Soy Matt También del mismo curso Soy yo De sexto Uy, si yo era el que El más grande ahí Soy Isi Y si era el más bajito Ah, no, Tikei Tercero Y ese es Tikei Uy, de segundo O sea Chico, tiene como Siete años Voy a segundo curso De primaria Mmm, así que Te llamas Tikei Encantado de conocer El más chiquito Y el más rojo Con el dijimos más roto El Angemon Entonces Ya estamos todos Ah, Lenikin Gracias Todo bien Ya estamos todos Gracias, gracias Por esos beats El cuchito bailando Espera un momento Mimi de cu... Ah, Mimi Faltaba Mimi De cuarto curso No está aquí Ah Eso era La voz de Mimi ¿Verdad? Por ahí Mimi Mimi Takenouchi Takenouchi ¿Qué es eso? Ah, déjame que te explique A veces en ese anillo Puedes guardar tus progresos Guardar igual que en un videojuego Es importante guardar No lo olvides si ves o no Además cuando entremos ahí Nos recuperaremos Cuando esté exhausto Prueba Lo recuperaste Recuperarse guardando Eh, de acuerdo Ah, sí, bueno Entonces Uno entra al círculo Y guarda Listos Fácil Sencillo como me gusta Práctico A ver Ah, sí Ahí está en japonés Supongo que me decía Ese no es el camino Creo que es por acá Ah, creo que no hay mucho que hacer Porque ahorita DJ evolucionan Sí, supongo que decía Ah, chicos Ese sí es palmón Tanemon ¿Estás bien Mimi? Volvasor Ah, no, chico, ahorita Bien, ahora lucharemos juntos Sí Se van a cascarle Y no le hacen nada Solo tiran burbujas Todos Taca, taca Taca, taca Wow Coromo me malicieron A este paso Va, va, va Ahí evolucionan No miremos Tenemos que luchar Sí Sí, eso es lo que hemos estado esperando Vamos Ahí Coromo Ah, shit Agón Ah, pillomón No me acordaba Tentomon Tentomon Gabumón Gabumón Bien Palmon Y la canción es igual y todo Qué chévere Lo que me gustaba de este juego Cuando ellos evolucionaban Esta es una ficha de un álbum Cuando los muestran así todos evolucionados Pero qué Han cambiado de aspecto Este rápido crecimiento Imposible ¿Tocamón? ¿Estás bien? Nos toca Creo que voy a dejar de leer Mucho texto A ver Hasta tres Digimon en la batalla Lucharán contra el enemigo Atacar Sirve para un ataque básico Si hay más teclas izquierda y derecha Para elegir Los skins poderosos Consumen SP Este consumo es diferente Para cada uno Disminuir el golpe Ah, bueno Aquí también hay Aquí también hay Digimon de ataque De soporte Y Y defensivos Entonces Cada uno pues tiene Obviamente su Su característica Disminuir el golpe Recibido Se mantiene así Hasta el siguiente turno Se usa para el combate Y sirve para curar Tratar Reponer, etc Bueno Escapar Estrategia Ok En la batalla Ojo la pantalla Se ve un timeline Claro Como en Saint Seiya Por la velocidad De cada personaje Entonces Uno ataca Y demás El icono de todos Los Digimon que participan Se muestran a esta línea Los iconos se mueven Hacia la izquierda Actúa el Digimon Que llega antes Vuelve a la derecha Otra vez Los skills más poderosos Se vienen por la derecha Pero son más lentas Ok Algunos dan efecto De shock Y break Durante el ataque El shock Es Conmocionado Ok Como confuso Y el break Es devuelto a la derecha Esto no me cae Hordado What? Se murió Este es como Pokémon Excepto que uno No va atrapando Pokémons Por ahí Miércoles Toca farmear Solo suben de nivel Los que van al combate Subido en 3 de nivel Listos Cápsula cura Restaurar a 400 De un aliado Bien Es un objeto Lo logramos Voy a dejar de leer Ahora sí De verdad Buen trabajo ¿Has visto? ¿Es hora de lo conseguimos? No puedo dejar de leer Es como algo Tu cámara es muy fuerte Son hasta las manos Habéis crecido Tanto de golpe De haber hecho Esto antes A los Así Siempre se le va Una N No luchábamos Solos No era vuestro poder Está vivo Ah sí Los Los botan más Uf Este pesca Ese era roto Porque podía controlar Los peces Marcha de peces Se llamaba Se ataque Este juego Va a estar largo Voy a intentar Llegar hoy Hasta Devimon Hasta donde Pelea Anjimon Contra Devilmon Cuando termines Un episodio Volverás a la pantalla De episodios Allí podrás seleccionar Un episodio Bueno Eso ya lo sé Con select Puedo guardar Ok Entonces Primer Listos Ay ¿Por qué en japonés? ¿Qué pasó con la traducción? Ahora sí Ni modo de leer ¿Por qué está en japonés? No me digan Que solo traducción La primera parte En serio No me acuerdo No me acuerdo muy bien Qué sucedía En este capítulo Contra Ah ya me acordé Peleaban Contra un Contra un Calamar gigante Shellmon Creo que se llama Impulso HP Agrega Impulso Obtenida Pulsar Botón Triángulo Para leer Menú Puedes hacer Uso de Ítems Y equipos Los Digimon Serán más fuertes Si son equipados Con Digipiezas Sube el rango Y las nuevas skills Obtendrás seleccionar La lista de piezas Colócalas en el panel Bueno, creo que ya Ya me acordé Esto como es Si, cada Digimon Tiene un patrón diferente Entonces Ya voy a explicar Cómo es esto A sintetizar materiales Ok También puedes descomponerlos Vale Puedes sintetizar Desde ahí Piezas Y también Los ítems Uy, no me diga Que sí De aquí en adelante Va a estar en japonés Ref Esos son los objetos Que uno Les puede equipar A los Digimon Y que Agumon Ah, esto es de farmear Pero yo no voy a farmear Tanto en directo Los farmear Los voy a hacer Fuera de directo Lo que sí Es que voy a guardar Porque no falta Los farmear Los farmear Los voy a hacer Fuera de directo Para que no sea Gasto tan largo Eso es obviamente No los quiero sacar En el gameplay Ah, bueno Los Digimon Enemigos Aparecen como Si fueran Ahí Creo que es un objeto Para mezclar Bueno De momento No me voy a entrar Mucho en teoría Porque Vamos bien Qué buen Crítico Gabumon Creo que hay objetos También escondidos No me acuerdo Como era esto Uno puede dar el mapa No Creo que los objetos El SP El ataque especial El Special Attack Creo que es Plumas Esos Todos esos objetos Que uno coge Son para mezclar Y uno con esos objetos Que Creo que ese objeto Si es Agrega 10 SP Bueno Ahorita lo hago Ahorita equipo objetos Eso es cuando ya Uno esté como Más avanzado Ahorita estamos En fácil A ver Yo me acuerdo Que si había Como objetos Ocultos en las piedras Algo así Ay Qué mal Que estén En japonés Ranc up A ver A ver En el juego Pueden surgir Unos lazos De amistad Entre personajes Este rango Se llama Kizuna Este tiene Influencias En la batalla Los Digimon De alto rango Kizuna Entre sí Vienen juntos En la línea El Kizuna Combo Es un ataque Soporte Que puede ser Invocado Ah Ok Cuando hacen el ataque Salen las dos caras De los Cuanto mayor rango De Kizuna Combo haya Más probabilidad De lanzar Puedes comprobar El rango Kizuna En el menú Estados ¿Dónde? Ok Ya vi Como A ver Voy a guardar Aquí Porque Tiene que Tiene que Aumentar O sea Aquí la idea No solamente Hablar con todos Sino hablar Responder Correctamente Cuando me pregunten Algo Pero no me Preguntan Nada Y si respondo Correctamente Aumenta El Kizuna Ahí Entonces Voy a seleccionar El de arriba Ahí está Bueno Si supiera Japones Habría que responder Pero Obviamente No sé Japones Esos escenarios Esos escenarios Esos escenarios Los ponen A hablar Con todo Muy Jodido En Taka Taka Solamente Basta Hasta con Pasar Así Para curarse Si Pues En Esos No 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 Si Si Había peleado Igual Con Este Si No No Se Que Tan Divertido Sea Ver Un Directo De Pokémon O Sea Sinceramente Yo Me Aburriría Tan Divertido Sea Ver Un Directo De Pokémon Lo Que Pasa Es Que Son Muchos Combates Pues A no Ser Que Sian Pokémon De Los Actuales Que Tienen Los Graficazos Si Uno Disfruta Y Ush Esas Gráficas Pero Es Que Es Lo Malo De Los Juegos De RPG Subir Es De Nivel Final Fantasy Llegué Llegué A la Playa Restaura 30 Cápsula SP Upa Me Gusta Ese Listo Aquí Ya Llegué Listo Uno Del SNS Del Emulador En Un Wii Un Final Fantasy Seguramente El 4 O el 5 Salieron Para Super Nintendo De hecho Salieron Remasterizados A mi Me Gustan Son Buenas Lo Unico Es Que Toca Así Como Muchas Peleas Lo Que Te Digo Osea Farmear Entrenarlos A los Minequitos Y eso Ganar Niveles Hacer Armas Cabinas Telefónicas ¿Te viste Digimon Connie? ¿Te viste Digimon? La serie El 4 Si Es El 4 Entonces Estos son los Escenarios En los que Los ponen A hablar Con Los Personajes Uno De Ellos Con Alguno De ¿Cómo Era Que Se Llamaba Bueno Vamos A unir Lazos Toca Hablarles A todos Y El Que Le Haga La Pregunta Con Ese Se Suben Los Lazos Se Incrementan Seguro Con Matt Ah No Pero Bueno Era Mision Hablar A Todos Creo que Ya Viene La Evolución De Greymon Lástima Eso Que Este En Japones Se Viene Se Viene Shellmon Todavía Me Lo Se Los Chicos Porque Traduce La Parte De Arriba Por El Otro No Nunca Vi Jimmon En Cartoon Eward De 2015 Nunca Me Lo Metieron Creo No Creo Que Nunca Lo Vieron En Cartoon Eward Lo Vieron En Fox Kids Fox Kids Ay Que Disfrutarías Más Cosas Como Esta Cuando Evolucionan Quinta Va a Estar Difícil Llegarán Gemmon Hoy Greymon Yo nací En el 2009 Claro Seguramente No te lo Viste Porque Yo me Vi Digimon Como En el 2000 No Se 2002 2001 2002 Que Era Como El Boom En Ese Momento Era Lo Que Estaba De Moda Listo Se Viene La Pelea Mega Flama 511 Miércoles Esta Peleada Va a Estar 125 Bueno Inspirar Mágico Uy Esta Súper Fuerte Será Que Youtube No Me Hace Strike Por La Canción Yo Me Crie Con El Pokémon Esmeralda En Emulador Pero Me Crie Con Él Esmeralda Cuando Yo Me Pasé Pokémon Esmeralda Ya Me Había Pasado Pokémon Yellow Pokémon Rojo Pokémon Azul Pokémon Los De Game Boy Color Crystal MF ¿Cómo Estás? Qué Qué gustazo Verte Por aquí Amigo Ya me Pasé Pokémon Esmeralda Como Siete Veces Hoy El Esmeralda Yo me Pasé El Esmeralda Me lo Pasé Hace No Mucho ¿Sabes? Marques Kyogre Que Tiene Los brazos Las Manos Largas Conforme Conforme Vas Avanzado La Historia Los Digimon Evolucionar En Batalla Dicha Evolución Consumirá SP Y Mejorará Los Parámetros Existen También Efecto Condiciones Como Cura De Estado Hay Skills Que Consumen Más SP Pero Son Más Poderosas Eso Lo sé Ayer Estuve En Directo Pero No Pude Entrar No No Estuve En Directo Bro De 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 Te Dijo Algo Con Me Bajaba Todos Hasta Que Me Tocó Ray Quaza También Lo Jugaste El Es Que Ese Es Roto Pero Sabes Que Hay Episodios Principales Y Episodios Secundarios Bueno Si Eso Lo Sé Los Secundarios No Hace Falta Hacerlos Creo Que No Los Voy A Hacer En Directo Los Otros Capítulos Los Hago Con Los Demas Bueno Estos Están Japonés Pero No Me Acuerdo Que Decían Ahí ¿Cómo Hay Qué Son Estas Señales Ayer Vi Un Poco El Directo De Fanny ¿Y Qué Tal Te Pareció No Acuerdo Cómo Se Llama Siempre Se Me Olvida Incluso Rubius La Seagate Busca El Gameplay Lo Puedes Incluso Pausar Si Quieres Yo Siempre Empecé Elegir El Pollo Doble Yo Siempre Empieza Elegir El Pollo Doble Patada El Pollo Porque Casi Te Pones A Llor Viendo En Directo ¿Qué Le Paso A Fanny No sé Cómo Voy a Hacer El Gameplay De Este Juego Para Subirlo A Youtube Creo Que Le Voy A Cortar Todas Las Peleas No Me Deja Ir Ah Bueno Aquí Decía Que Muy Poco Le Escribían En El Chat No Sé Por Qué Estuvo Shidori En Directo Muy Poco Se Lo Lo Fanny Cuánto Tienes 70 A Medina Que Vas Viendo Vas Generando Más Si Te Quedas Hasta El Final Ya Sabes Colmillo Ineo Esa Connie Esa Ese ataque Era Súper Roto No Mentira No Era Colmillo Ineo Colmillo Ineo Es Como Muy Puntual Creo Que Era Flama Ineo No Me Acuerdo Hay Que Buscarlo Es Un Ataque Con Con El Nombre Ineo Pero No Me Acuerdo Si Era Colmillo Creo Que No Ese Es El Ataque Más Fuerte De Los Pokémon De Fuego Te Decía MF Que Es Osea Yo He 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 6. Seguidores Y Solamente Dos Viewers Rayus Esta Persona Tiene Dos Viewers Y Tiene Seis Mil Seguidores Hay Una Incoherencia Aquí Pero He Visto Gente Con Yo Yo Creo Que El Que Te Sigue Es Porque Le Gusta Verte Y Obviamente No Hay Que Pasar Por Todos Los Directos Digamos A Mi Me Gusta Mucho Rubius O Luzu Pero No Estoy En Todos Los Directos De Luzu Ay Mira Acá Hay Un Objeto Escondido Uno Esos Objetos Escondidos Esos Que Yo Decía A A Mi Partida Actual No Elegí Al Pollo Potata Sino Que Elegí Al De Agua Porque Es Mejor Para Pasarse El Juego Al De Agua Como Se Lama Al De Agua Mud 30 Personas Aquí O sea No Voy A Poder Leer El Chat Porque Si Con 3 4 Escriben O No Sé Si Es Que Entre Más Personas Les Da Pena Bueno No Sé Yo Siempre Voy a directores Con gente Que Está Empezando Porque Me Gusta También Ir A Ver Gente Que Está Empezando Y Ayudarles No Te Entiendo Eso Porque La Mirar Mirar En Otro Momento Todos Sus Objetos Y Demás Eso Me Va A Llevar Tiempo Dije Que Iba Llegar Hoy Hasta Eso Me Parece F Yo Quiero Que Si Me Van A Seguir Que Sigan Aquí Viniendo Ya O sea El Que Me Da Follow Porque Ah Si Ya Te Entendía A Te Referías El Que Me Da Follow Por Lástima Por Eso No Yo Prefiero Que No Me Follow Te Imaginas O sea Mira De hecho Te Digo Así Prefiero Que Así Sea Una Es Un Te Estoy Hablando Como Viewer Porque Yo También Como Te Digo Entro A Los Directos De Las Personas Y Hay Juegos De Verdad Hay Juegos Que Yo Dijo Chao Se Está Disparando Se Echando Bala Listo Creo Que Son Estos Tres Objetos Seguro Serán Más Hay Directos A Los Que Yo Y Me Engomo Es Con El Fuego Yo Estoy Viendo El Juego Y Digo Que Juegas O No Se Que Y Ya O sea A veces Ni Quiero Que Personas Me Busquen Twitch También Te Castigan Míralo Acá Estaba Acá Estaba Porque No Lo Vi Ahorita Cuando Baje Creo Listos Ahí Están Todos Eh Que Paso 15 15 Horas Mirando A Camilo Sand 15 Horas Es Mucho 15 Horas Es Los Últimos Días No El Último Mes Que Realmente No Me He Puesto Las Pilas Pero Han Pasado Muchas Cosas Uy Voy A Pelear Con Este Es Muy Recomendable Luchar Contra Esos Para Farmer Detrás De Cámaras Voy A Farmear Como Loco Para Que En Los Directos Este Super Fuerte Y Pueda Pasar El Juego Más Rápido Ay 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 No Quiero Pelear Contra S Tampoco Contra S Creo que Aquí Ya Llegué Oye Y No Sé Por qué Se Cambió El Stream Elements Eso Oye Se Se Está Viendo Bien El Stream J K L Dice Es Posible Q No Este Mucho En El Directo Mi Interest Talento Cara Triste Goku Ponle Resolución 360 320 320 Si Si Ponder Abajo Ya Eh Goku Ponle Y si no Funciono Ponle Solo Audio Estaba Aburrido Se Se Va Perder El Video Pero Ay Que No Lo Puse Bro No Lo Puse Mañana Ya Está Listo Mañana Lo Pongo Fijo Sin Falta Me Acuerdo De esta Parte Que Estaba De Noche Mad Se Pelea Con Tai No Me Acuerdo Por Qué Creo Que Se Agarraban A Puños Y Todo Si Con Y Mira Que Me F Un Emotic No De Yoshi Un Yoshi Como Triste Connie Es Más Sabes Que Si Si Sabes Si Conoces Algún Emotic O Quieres Aportar Un Emotic O Al Canal Me Avisas Y Los Pongo Es Que Yo No Sé Qué Poner O Se Disculpen No Sé Qué Poner Como Cinco Creo Ahí Responder Arriba Pero Ya Mañana Ya Mañana Está El Para De Los Créditos A Él Porque Él Lo Hizo Otra Pregunta Abajo Bien Ahí Subimos El Kizuna Va Responder Correctamente Entonces Abajo Listo Subimos El Kizuna Con Mimi ¿Vos Sabes Que Le He 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 Emotes A Fanny En Serio No Sabía Me Vas A Portar Uno Quiero Uno Pero Un Emote Sobre Mi En El Canal De Camilo No Estaría Mal Yo Le Pongo Tu Sello Pero Obviamente Pues No Tampoco Pretendo Que Te Si No Se Cómo Se Hace Por Eso Es Que No Lo Se He 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 Dice No Soporto Este Inter XD Y Eso Que Trato De Que Salga La Opción De Las Resoluciones Fíjate Que En La Parte De Las Resoluciones En Algún Lugar Debe Si Para Cambiar Le 3080 360 Creo Que Si Lo Esa Resolución Es Un Asco Resolución Para Celular Viejo Así Que Seguramente Uy Me Gusta La Canción Ah Pero Está Alterada Esa No Es Que Mal Que No Está En Español Connie ¿Tú Dibujas? Quiero Ver Un Dibujo Tuyo Envíame Un Dibujo Tuyo Por Discord Y Hacemos Un Director Reaccionando A Dibujos De Connie Debo Parar Con La Ruleta Estás Que Pierdes Bro 20 20 Oye Yo No Sé Que Yo No Sé Por Qué Pasa Eso Últimamente La Gente Pierde Más Tiene Que Salir Un Ícono Arriba Ahí Eso Significa Que Respondí Bien Y Que El Vínculo Entre Ellos Dos Aumenta Y Si Aumenta El Vínculo Aumenta El Ataque De Los Digimons Y Que Miércoles Este juego Va a Estar De Largo Seedramon Se Llama Estrillo SIDRAMON 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 Onichan Creo Que Es Hermano Duelo Si Duelo Y Evolución Jaja Ay Duelo Perdón Pones Aceptar El comando Aceptar Yo pensé que estaban hablando del juego Va Ah no Acepto 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 Ni un solo capítulo Este era el capítulo 3 Capítulo 3 Garurumon Se llama Yo lo vi completo Ah bueno La primera temporada No 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 Acepto Ese Pero Garurumon Que tiene Aullido Explosivo Si me acuerdo De este ataque Uy Con quien más estoy Evolucionemos a Greymon Mega Flava Salimos de esto rápido Dale Si Mándamelo por Discord Juego Mágico Esto se llama Espiral Mágico Porque es Bueno No pega tan duro 1.100 1.600 Lo quite Ya estamos fuertes Nivel 7 Esto mañana va a estar Súper subido Los voy a entrenar Harto Felicitaciones Te luciste Mataste a Cidramon Jajaja Ahí es el final De Digimon En ese mismo espacio El bus Se los lleva A la planeta Tierra Mágico 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 Mágico